Bueno, Shalom Y de hecho Buen Sábado, le decíamos a todos Shabbat Shalom Y Shabbat Shalom Habla Raza, Lom Zoteferri Reportando para la Sociedad León de la Tríodida de Juda, de su Majestad Imperial Jalicelasi I Y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach Vemos aquí La fecha es Sábado Mayo 13 2017, son las 10.14 Minutos AM Ahora Regresamos aquí a Melek Media House En el Internet, es un WordPress Un sitio en el WordPress Vamos aquí Melek Media House Aparecer ¿Qué sucede aquí con la cámara? Vamos a ver Bueno Recordamos que pues Esto en parte es El intento de Demostrar apoyo Uno al otro Y recordamos que nuestra hermana Habita en Australia Quienes Nos trae al frente De esta página en WordPress Ahora lo que vamos a hacer es Dirigirnos a Este documento aquí Que dice Negro América América O América Negra Vidas imperiales Importan Ahora La razón que Elegimos Este tema Es porque Pues Para empezar Nosotros hicimos Una presentación en inglés No estoy seguro Si la traducimos en español No recuerdo haberlo hecho Pero Es en Es debido A La situación aquí en los Estados Unidos De Norteamérica En particular Hay un grupo que se llama Una organización que se llama Vidas negras importan Y es en relacionar A la matanza O matadero Que hay de Gentes Negras Inocentes Y en particular Por parte de Los Policías Aquellos quienes Son siervos De la comunidad Pues Se encuentran Disculpen Se encuentran que Pueden con impunidad Pues matar a un pueblo negro Simplemente Bajo Sospechas Sospechas Injustas Sospechas No basadas A Evidencia Conclusiva O siquiera Evidencia Que Apoye La sospecha O sea Basados a Estereotipos Y pues A Programación De Creer que Una raza Es Inferior a otra Y Te da Eso te da El privilegio O el derecho De aniquilarla De hecho Sospecha De que El ser De piel negra Te automáticamente Convierte En un criminal O en Una persona Malvada Una persona De mal Todo esto Es pues Es parte De La crucifixión Del hombre negro En las Américas Y nosotros En nuestra presentación Básicamente Le recordamos Incluso A ese movimiento Que dice Que las vidas Negras Importan Hacemos la pregunta Pues si En verdad Importan Las vidas Negras ¿Por qué No importa Jalí Selassie Primero? Es negro ¿No? Diríamos nosotros Que es negro Entonces Vemos que La situación En este tiempo No es necesariamente Un problema De color Si no es Un problema Con Dios Un problema Donde rechazamos A Dios Sin importar Que color De piel sea Es un problema Interno Que se manifiesta Al externo Nosotros Podríamos suponer Que porque Jalí Selassie Primero es negro Toda la gente negra Lo recibiera Con brazos abiertos Pero no es así ¿Por qué? Porque la malinterpretación De su palabra Nos lleva A esa enemistad Con lo que Él ha sido Con lo que Él ha decidido Manifestar O revelar A nosotros Siendo su voluntad De acuerdo a su palabra Tenemos problemas Nosotros con eso Y por cual razón Existen las consecuencias Que sufrimos Ahora ¿Por qué Gente negra? Pues porque Dios Debió manifestarse Como hombre Y debió Tomar en él Una apariencia Y si tomó La apariencia Que tomó Pues por resultado Por consecuencia Va a afectar A cualquiera Que Sea siquiera Semejante O igual A esa A esa apariencia Ya sea que Es solamente En lo exterior Sin embargo Aplica la ley Y pues La ley Trae A cabo Consecuencia Y si rechazamos A él Quien se manifestó De cierta manera Y se manifestó Como negro Pues ¿Por qué Debemos Aceptar Al individuo negro? Si Rechazamos Al creador Que se manifestó Como negro Entonces Esto no es En ninguna forma Para mal hablar Al negro O para hacer menos Al negro Lo más es que Tenemos que entender Como lo presenté En ese video Que nosotros hicimos En relación a este tema Que Una vida Negra Importa Y cuando Él importe Por resultado Por consecuencia Toda vida Sobre la tierra Va a importar Pero mientras Rechacemos a Dios En su imagen Y a su semejanza Como se ha manifestado Y revelado Nosotros En esos tiempos Cristo En su personaje Dentro del rey De reyes De Etiopía Jalís Darce primero Entonces Pues no hay Primera fuerza De la trinidad Y no hay Por qué Valorar La vida Humana Cuando Valoremos Él quien es De valorar Él quien ha Sido sentado O puesto Sobre la posición Más elevada En el gobierno Humano Cuando lo aceptemos A él Siendo negro Entonces Toda vida Negra Va a importar Incluso Toda vida Blanca Y toda vida Sobre la tierra El hecho Que se manifestó En el color De piel Negro Es un hecho Y no es nada Más que un hecho Y no debe De cambiar Nuestra Nuestro Recibirlo Por ninguna Forma Y de ninguna Manera Y no hace Uno menos Y no hace El otro más Nomás es que De alguna apariencia Tuvo que Aparecerse Y se apareció De la tal manera Que es que Nos aparece A nosotros Pero a unos No les parece Ahora Habiendo dicho eso Pues continuamos Aquí Y vamos a hacer Una traducción Improvisada En este caso Ni siquiera Buscamos Palabras Que quizás Tengamos dificultades Interpretando Pero pues Vamos a continuar Sin embargo Y a ver Algo se nos ocurría hacer De hecho Sería Sería Buena cosa Dirigirnos Al libro Del profeta Isaías Y sellas Capítulo 53 Todos siempre Traen al frente Pero nosotros Sabemos que Empieza Con el Con los finales Del capítulo 52 Y allí Está Otra vez Veamos Aquí Quisimos Otra vez Que Bueno Oh no Quizás No sé Que hacer Aquí Nos disculpamos Intentamos Bueno Si nos vuelve A aparecer Nos disculpamos Por esta Interrupción No sé Por qué Aparece Bueno Creo que Aquí ya Se solucionó El problema Como decíamos A ver Capítulo 52 Libro Del profeta Isaías Versículo 13 Dice He aquí Que mi siervo Será Prosperado Será Engrandecido Y ensalzado Y será Muy sublimado Como se pasmaron De ti Muchos En tanta Manera Fue desfigurado De los hombres Su parecer Y su hermosura Más que la De los hijos De los hombres Pero Él rociará Muchas gentes Los reyes Cerrarán Sobre él Sus bocas Porque verán Lo que nunca Les fue contado Y entenderán Lo que jamás Habían oído Quién ha creído A nuestro anuncio Y sobre quién Se ha manifestado El brazo De Jehová Y subirá Cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Verlo hemos Más sin atractivo Para que le deseemos Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como Que escondimos De él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y habitado Ahí pausamos En otras palabras La imagen Del hombre negro Ha sido Tan gravemente Desfigurada Que no toma La apariencia De un hijo De hombre Y lo vemos Quizás como Inferior Y hasta que no Recibamos a él Quien es Superior Habiéndose entregado Como el ser Inferior Para servir a nosotros No va a haber Reparación Hablamos de Edamabejá Quien se entregó A servir a nosotros Siendo Dios Como hombre Vivió Para darnos La confirmación De que en verdad Cristo Jesús Yeshua Mashiach Es La vida ejemplar Que todo hombre Debe hacerse un máximo En esfuerzos humanos Vivir Representar Acercarse Aproximarse Ahora Dice Bienvenidos Y Shalom En el nombre De Kedamab Yelselasi Rey de Reyes Y Señor de Señores Conquistador León De la Trío de Judah Melek Media House Extiende O Melek Media Extiende Nuestro amor A aquellos Quienes Ahora Viven Por experiencia El Temblor O el Sacudir Que está Llevándose a cabo En los Estados Unidos Melek Media Tiene un mensaje Respecto A la Opresión Opresión De Las gentes negras En América Y dice Vidas Imperiales Importan Yo y yo Hemos visto Como en los últimos Meses Como en los últimos Pocos meses Las noticias Tristes En los Estados Unidos Con una visión De De Obscena Violencia Paralela A Los masacres De los hebreos En Egipto Ahora Es El tiempo De ver La historia Príncipes O sacerdotes Saldrán Bueno Yo digo Sacerdotes Porque sacerdote Puede ser un príncipe Pero aquí dice Príncipes Saldrán De Egipto Etiopia Apresurará Sus manos A Jehová A Dios Salmo 68 Versículo 31 Aunque hay un error Dice Salmo 61 Dice La La real La Pues Royalty Royalty La Los negros Reales O como de reyes De Etiopia Deben ser reconocidos La La monarquía Davídica Imperial Davídica Descansa Así como La aseguranza De yo Y yo De justicia Y una vez Le comenté A nuestra Hermana Emanuel Le dije Es que no tenemos Aseguranza De vidas Negras Y pues Él es nuestra Seguranza De vida Negra Pero continuando Aquí dice O sea que nuestra Seguranza Y justicia Descansa La seguranza Y justicia Del yo Y el yo Descansa En la monarquía Imperial De David Continuando Dice Como el Sanctuario De Del Sistema El cual Está matando A hombres Y mujeres Negras Con impunidad Con facilidad Lo es Tiempo De ver Nuestro Derecho De nacimiento Por lo que Es Africanos Deben reconocer Cual Vida Negra Importa Cuales Vidas Negras Importan Nosotros Fuimos Liberados Del Colonialismo Y la Opresión Y esclavecimiento Por el León De Judah Su Reino Quebra Las Cadenas Del Quebró Las cadenas Del Dragón Fascista Y nosotros Vemos De que El Nuevo Egipto Ha puesto Pues Como Ha puesto Mayordomos O Taskmasters Es la palabra Que se utiliza En el libro De Éxodo Al principio Aquellos Quienes Pues Tienen La regla Sobre nosotros Dice Sobre los hebreos En una Manera Muy Modernizada O una Moderna Manera De Esclavitud Ahora Vamos a Referirnos al libro Del Éxodo Para buscar esa palabra Que no pudimos traducir Esperemos poder Encontrarla Sé que aparece En el principio Cuando Cuando el Faraó pone Sobre ellos Todos Vamos aquí Vamos aquí Dice Y amargaron Su vida Con Con dura Servidumbre En hacer barro A ver A ver Y se Obligaban Con rigorismo A ver El nuevo rey A ver Y acuó el pueblo De los hijos De Israel Es mayor Más fuerte Ahora pues Seamos sabios Para con él Porque no se multiplique Y acontezca Que Viniendo guerra Él también se junte Con nuestros enemigos Y pelee contra Nosotros Y se vaya De la tierra Entonces pusieron Sobre Él Comisarios De tributos Que los molesten Con sus cargas Pues Comisionarios Parece que es la palabra Ahora Habiendo dicho eso Podemos continuar Disculpen por mover la cámara Dice Lo es En otras palabras Esta nueva forma De esclavitud moderna Es Dice aquí Lo es Un Dictador Corporativo Privatista Privado De Egipto El cual Tiene la regla Por O El cual Reina Por los faraos De Wall Street Es una calle En En Nueva York Donde están Todos los bancos Todas las Instituciones De financieros Y de hecho Esa calle Wall Street Significa La calle De la pared Y en verdad La historia De esa calle En Wall Street Donde están Todos los bancos Es porque En un tiempo Anterior Allí existía Una pared Porque allí Llegaban los esclavos Bueno No allí en esa calle Pero Pero hasta esa calle Era donde estaba La barda Una pared La cual Fue Establecida Para que los esclavos Los cuales desbordaban Para estar allí En opción O en auction Es decir Como cuando los venden Supuestas Algo así Creo que se les dice Para que no escaparan Y creo que eran los Dutch No sé cómo se les dice En español Pero Dutch No sabría cómo Traducirlo Es D-U-T-C-H Pues ese país Era quien Tenía control Sobre esa área De Nueva York Y allí Llegaban los barcos Y hacían las apuestas Para comprar Hombres y mujeres negras Y pues esa calle Wall Street Era donde Estaba La fron Pues la pared Para detener Aquellos quienes Deseaban escapar Ahora dice Mientras tanto Africanos Tienen un sistema De ellos mismos Una nación De ellos mismos Haley Selassie Primero Lo ha dicho Dice Un pueblo Sin una nación Ellos no pueden Realmente llamarse Su propia gente O They can't really call their own Un pueblo Sin alguna nación Que ellos puedan Realmente llamar La suya Es un pueblo Sin una alma África es nuestra nación Y es en espiritual Y en físico Y está en espiritual Y en física Esclavitud Porque sus líderes Están buscando Están volteando Buscar hacia afuera Hacia las fuerzas Extranjeras Por soluciones Para problemas Africanos Cuando Mientras tanto Todo lo que África necesita Está dentro De ella Cuando Africanos Justos Cuando el pueblo Africano Justos O gentes Africanas Justas Se reúnan Juntos El mundo Se va a reunir Junto Esto es Nuestro destino Divino África Continúa diciendo África es Yo y yo Nación Nuestra nación Y ella Espera a sus creadores Pero Ahora los creadores Están atrapados Pues haciendo ladrillo Bajo la explotación De Un racista Y ateo Sistema Africanos Tienen un gobierno Dentro de De ellos Que les ofrece Justicia Paz A la humanidad Negra La Monarquía Imperial Si usted lo duda Toma un momento Para ver Así como Estados Unidos De América Recibe a vidas Negras En la influencia Del rey de reyes De Etiopía Y entonces Vemos imágenes De John F. Kennedy Sentado Y mirando Con admiración A su majestad Imperial Jalí Selassie I En frente De la Casa Blanca Vemos aquí Otra foto De su majestad Imperial Dentro de la Casa Blanca Con Con John F. Kennedy Vemos Acá debajo Pues John F. Kennedy Recibiendo A su majestad Imperial Con palabras Las cuales Hemos expresado Y de hecho No hace No hace mucho Dice La La herencia Africana Cultura y espiritualidad Es Toda la herencia De los hebreos Negros Negros Las vidas negras No van a importar A Babilonia Hasta que los africanos Reconozcan Las vidas Imperial Las vidas Imperiales Que si importan Para que nosotros Así nosotros Podemos escoger Y aquí hay una foto De Obama Y de Hal Selassie Primero dice Ningún hombre Puede servir A dos A dos jefes A dos maestros Dice Que ha llamado Hal Selassie Segunda visita Estatal A los Estados Unidos De América Octubre 1963 Y repetimos Que en 1963 Ese mismo año Noviembre 22 O 23 Creo Fue asesinado John F. Kennedy Más o menos 53 días Después de La segunda visita Estatal De Hal Selassie Primero Ahora Ya Traducimos Lo Que se presentó Y Que podemos hacer Se nos ocurría Algo En ese momento No repasamos Íbamos a Repasar el discurso De La bienvenida De John F. Kennedy A su majestad Imperial De Hal Selassie Primero Pero Recordamos Que no lo tenemos En mano Así es de que Prendemos La luz Y Finalizamos Trayendo Al frente La cámara A Esta misma imagen Que pueden ver En la pantalla Y como nosotros La reproducimos Aquí Aquí Pero Con el dragón Que Representa Ese sistema Racista Y ateo Pero Pero no llores He aquí El león De la tribu De juda Raíz De David Ha vencido Para abrir el libro Y desatar Sus siete sellos De la tribu